y lectura del santo evangelio según san marcos en aquel tiempo juan le dijo a jesús hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre y como no es de los nuestros se lo prohibimos pero jesús le respondió no se lo prohíban porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de cristo es aseguro que no se quedará sin recompensa al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar si tu mano te es ocasión de pecado córtatela pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo al fuego que no se apaga y si tu pie te es ocasión de pecado córtatelo pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo y si tu ojo te es ocasión de pecado sácatelo pues más te vale entrar tuerto en el reino de dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo donde el gusano no muere y el fuego no se apaga palabra del señor no se lo prohíban no se lo prohíban dice el señor a veces nos pueden invadir los celos pastorales porque no pertenece a nuestra comunidad parroquial porque no es de nuestro grupo porque no es de nuestra comunidad de nuestro barrio de nuestro apostolado de nuestro ministerio pero si habla en nombre de cristo es porque dios lo ha llamado porque el espíritu santo ha suscitado en su corazón el deseo de amar de servir y de seguir a cristo y por lo tanto nosotros quienes somos para impedírselo es lo que jesús le dice en este texto por ello los textos que nos propone la liturgia de este domingo 26 del tiempo ordinario nos revelan a un dios generoso un dios que no discrimina ni excluye sino que derrama su gracia y su espíritu sobre todo sin distinción la primera lectura del libro de los números nos habla de eldad y medad que llenados llenos del espíritu santo profetizan en el campamento de los israelitas josué pide que los detengan y moisés responde que desea que todo el pueblo como eldad y medad recibiera el espíritu del señor y profetizará por eso mismo dios nos invita a escucharlo y por ese mismo camino nos orienta el texto evangélico refiriéndose a un desconocido que expulsaba demonios en nombre de jesús el maestro dice a los apóstoles que quieren detenerlo no detengan al que actúa en mi nombre centraremos nuestra reflexión en estos textos que nos llaman a descubrir la fuerza del espíritu santo que actúa más allá de las fronteras impuestas por los hombres para comprender mejor el pasaje del libro de los números que leemos como primera lectura hemos de fijarnos en los versículos 14 y 15 del capítulo 11 que lo preceden que lo preceden en ellos moisés se queja con dios de que no puede dirigir sólo al pueblo de israel porque protesta constantemente de que carece de todo incluso le pide al señor que lo maten en lugar de mantenerlo en esta tediosa tarea en respuesta a estas quejas dios ordena a moisés reúne a 70 dirigentes que te conste que dirigen y gobiernan al pueblo llévalos a la tienda del encuentro yo bajaré y hablaré allí contigo apartaré una parte del espíritu que posees y se lo pasaré a ellos para que se repartan contigo la carga del pueblo se trataba por tanto de un don de un ministerio que dios mismo instituía enviando su espíritu a los 70 hombres para que ayudaran a moisés a llevar a cabo su tarea de guiar al pueblo de israel a través del desierto el dad y medad dos de los hombres elegidos por moisés no acudieron a la tienda del encuentro aunque parece que despreciaban el hecho de que los hubieran elegido recibieron también el espíritu de dios que les impulsó a profetizar en el campamento el texto dice que josué molesto por su aparente desobediencia pide a moisés que los detengan josué se sentía orgulloso de pertenecer a moisés y de compartir el don del espíritu pero no aceptaba que este don del espíritu se diera también a los dos que no habían acudido a la reunión y habían permanecido en el campamento en el evangelio vemos al apóstol juan sucumbir a la misma tentación de josué a saber la de quererse apropiar que la a quererse apropiar de la autoridad de jesús y excluir a los que no pertenecen al círculo íntimo de jesús de la expulsión de demonios en su nombre señor hemos visto a unos que echaban demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no viene con no vienen con nosotros no participan en la comunidad juan pretendía limitar a los miembros de su grupo el poder de realizar milagros en nombre de jesús nosotros no sentimos a veces la tentación de excluir a los que no pertenecen a nuestro grupo social o a no piensan como nosotros me parece que los textos de este domingo nos recuerdan que dios da su gracia también a personas que no son de los nuestros es decir no caminan con nosotros como discípulos de cristo y que la fuerza del espíritu actúa en la humanidad incluso fuera de los límites visibles de la iglesia por eso hemos de evitar la tentación de apropiarnos de cristo y de su espíritu ojalá todo el pueblo del señor recibiera el espíritu del señor y profetizará respondió moisés al celoso josué la respuesta de jesús al apóstol juan también va en la misma dirección no se lo impidan porque el que hace un milagro en mi nombre no puede inmediatamente después hablar mal de mí no importa si personas ajenas a la comunidad cristiana hacen el bien en nombre de jesús si dios da su espíritu a todos es precisamente para que luchen en su nombre en el nombre de jesús contra el mal contra los demonios del poder la rivalidad la codicia el odio la división y tantos otros demonios que se instalan en nuestras sociedades y dejan sus terribles huellas en nuestro planeta y en las enfermedades mentales físicas de las que son víctimas muchos de nuestros hermanos y hermanas jesús nos dice que quien hace un milagro en su nombre no puede inmediatamente después hablar mal de él así que no debemos excluir ni desconfiar de las buenas acciones de las personas llenas de espíritu que nos rodean por otro lado no olvidemos que actuar en nombre de jesús o actuar movido por el espíritu no siempre significa hacer cosas extraordinarias sino también gestos extraordinarios como ayudar y acoger a los necesitados visitar a un vecino enfermo a los presos dar un vaso de agua y a cualquiera que les dé un vaso de agua en nombre de su pertenencia a cristo les aseguro que le daré un vaso de agua en nombre de su pertenencia a cristo por el bautismo todos hemos recibido la gracia del espíritu coopero con este espíritu en su lucha contra los demonios que causan terribles estragos en nuestro mundo soy capaz de alegrarme del bien y de los éxitos de los que no son de los nuestros y por ello el evangelio va contra el puritanismo el evangelio de hoy nos cuenta una pequeña historia parecida a la que hemos encontrado en la vida de moisés sobre el espíritu que se da libremente a dos personajes que no pertenecían al grupo de los ancianos en este caso juan ha encontrado a alguien que hace milagros o exorcismos y quiere impedírselo como si fuera exclusivo de jesús el profeta de nazaret pero jesús en una respuesta que se asemeja a la de moisés exige que no se le impida porque todo el que hace el bien ese es el sentido que puede tener el hacer milagros en nuestro texto no puede estar contra jesús que vino a hacer el bien a los hombres es verdad que existe otra sentencia de jesús que no se estaría que no estaría en esta línea que pertenece a la fuente q encontramos el mateo capítulo 12 versículo 30 y luca capítulo 11 versículo 23 quien no está conmigo está contra mí y que expresaría la radicalidad de algunos profetas itinerantes que defendieron un exclusivismo como el de juan es verdad que con el conjunto de dichos que se encuentran en marcos 9 42 al 50 se prestan muchas lecturas están expresados con los giros semíticos propios del lenguaje de contraste nadie debe tirarse al mar atado a una piedra como nadie puede odiar a los suyos por amor a jesús y su evangelio el escándalo escándalo del que nos habla el evangelio de hoy no está relacionado con un puritanismo moralizante o mejor dicho no está relacionado con un puritanismo moralizante del que nos habla el evangelio de hoy que lleva a excesos inhumanos como si fuéramos perfectos todos como si nadie tuviera defectos ni pecados así los podemos encontrar a sacerdotes a religiosas a agentes de pastoral que hablan fijándose en los errores y los defectos de los demás y no ven los propios y se sienten con el encargo o la autoridad para poder criticar a los demás pensando que están confirmados en la gracia cuando no es así es un escándalo de los pequeños los que pueden ser exorcistas extraños pero que no son contrarios al evangelio a la bondad a la sabiduría divina con sus obras con sus actividades y sus luchas deben ser considerados en toda su dignidad aunque no sean de los nuestros se quiere poner de manifiesto por parte de jesús que en ellos también hay algo del reino que él ha venido a traer esta enseñanza del evangelio de hoy pone de manifiesto que la praxis cristiana no puede defenderse como exclusivismo y como independencia absoluta todos los hombres son capaces del bien porque todos los hombres han recibido los dones de dios por lo mismo allí donde se trabaja por los demás donde se abren las puertas a los hambrientos y los sedientos aunque no conozcan al dios de jesús allí donde los cristianos pueden participar sin exigir garantías jurídicas que justifiquen sus compromisos la comunidad cristiana la iglesia no debe presentarse como el gueto de los salvados o redimidos con criterios de puritanismo y legalismo porque esta promesa es para todos los hombres mis hermanos que a todos ustedes el señor los bendiga y les de la paz y noticia veritatis proficere pax el bonum buena domenica a todos